Oye, 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 ponte en pie Oye, ponte en pie Oye, 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 levántate, oye Negro, 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 negro Oye, ponte en pie Oye, ponte en pie MierO, que Milos Hola, buenos días. Soy Sandra de la Asociación Panafricana de Mallorca y quería enviar mi máximo apoyo para la programación que tenemos el 19 de marzo de 2016 en Madrid, Leganes. Sin mujeres no habrá reparación. Black Women Day. Os esperamos a todos y un beso muy grande. Black Women Day. Nosotros sabemos del doctor Afonso Arcelín desde Alcalá de Henares porque ya ahí nosotros, La Foja, estábamos militando en el panafricanismo y entonces al doctor Arcelín le vemos por la tele y lo cual nos llama la atención porque es un señor que está solo ante el peligro. Y desde entonces decidimos sumarnos a su lucha de modo que finalmente conseguimos hacerle entrega del premio, un premio para africanista en los locales de la UNESCO en Tirso de Molina. Yo recuerdo bien ese evento porque a él acudió un famoso rapero que ahora sale mucho por la tele y que se escondió detrás de la puerta porque le parecía pues muy comprometido o muy hostil salir en un evento en favor del doctor Arcelín. Hola, soy Nefer Freeman con la Organización Panafricana de Acción Comunitaria en los Estados Unidos. Quiero expresar mi solidaridad y un saludo a mis hermanos y hermanas africanas del movimiento panafricanista en España, que estarán reunidos durante la convención nacional en marzo 19 del 2016 por el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional del No Racismo. Por supuesto, sin las mujeres no hay reparación, por la reparación, perdón, por la liberación africana en nuestra madre tierra África y en todas las partes del mundo. Gracias. Lo fundamental es que por primera vez en España hay un negro que decide definir el racismo por parte de un negro. Esa es la primera vez que un negro discute lo que es el racismo, que se lo está discutiendo a las instituciones. Hasta entonces, ningún organismo, ningún negro a nivel individual había plantado cara al Estado en cuanto a lo que es el racismo. Entonces, es él, el doctor Artelín, quien dice, esto es racismo. Entonces, eso un poco rompe la idea que se tenía de racismo. Porque si vemos el caso de Lucrecia Pérez, es otro caso de, en principio, del racismo institucional. Pero las ONGs, el discurso del Estado, no lo proyecta como tal, lo proyecta como si fuera un caso de racismo extra institucional. Los nazis. Los nazis, unos que se han vuelto locos. Luego el movimiento panafricanista, nuestras presiones, logramos probar que efectivamente es un caso de racismo institucional. Pero para que el doctor Artelín nos da, nos deja ver cuál es el discurso que se proyecta sobre el negro. Es un discurso que dice que nosotros los negros no tenemos capacidad, no tenemos la legitimidad de discutir y de darle definición a lo que nos duele. El hermano Jackie Rahim, había un locutor aquí en Madrid, ¿dónde vivía? Íbamos a su radio a hablar específicamente de asuntos panafricanos, de música panafricana, de los Public Enemy. Ahora tenemos un locutor en la Radio Nacional de España y eso ya no se hace. En esos años había una conciencia, la gente no era como era. Claro, porque es la gran diferencia entre lo afro y lo panafricanista. Porque lo afro te da la oportunidad de esconderte en lo afro, en la mera alusión de procedencia africana. No te compromete con la política. Lo panafricano, como ha demostrado el doctor Artelín, te compromete. Te hace salir de lo meramente cultural para enfrentarte políticamente porque tú sientes que hay una... Porque se está... se está desgradando al ser humano. Al doctor Artelín le gusta hablar del ser humano. Entonces, como miembro, como persona que proviene de las ideas progresistas, a él le indigna que a un ser humano se le tengan disecado en un museo de banjoles. Eso es lo que le hace salir a la luz pública. Y esa es la prueba de fuego de cómo él entiende la dignidad. Él habla de dignidad. Hay dos sensibilidades respecto al negro en España. Está la que representa el doctor Artelín y está la que representa Lucrecia Pérez. ¿Por qué Lucrecia Pérez? Pues porque Lucrecia Pérez es la encarnación del discursito del mestizaje. Lucrecia Pérez es una mulata dominicana y para el imaginero colectivo del mestizaje, lo dominicano, lo mulato, es lo más cercano al aclaramiento que es lo que persigue el mestizaje. Entonces, la muerte de Lucrecia Pérez supone en el consiente colectivo el aviso de que en España existe racismo. Pero la gente se indigna respecto a Lucrecia Pérez porque Lucrecia Pérez es clara, o sea, responde al imaginario del mestizaje. Pero tenemos al doctor Artelín y al negro de banjoles, que el negro de banjoles es una figura que está en un museo y no responde a lo mismo. Primero, porque el doctor Artelín es el que representa la lucha de este señor. Y la lucha de Lucrecia Pérez se pone al frente en las ONG y se pone todo el discurso del Estado bajo cuyo discurso subyace. Hablando de Marcelino Bonjale y de Guinea Ecuatorial y como paralelismo con lo que ocurre con el doctor Artelín, hay que decir que este señor Marcelino Bonjale luchó para que en alguna calle de Madrid exista una calle que se llama Guinea Ecuatorial. Esto le costó a Marcelino no ser invitado a la inauguración de esa misma calle. O sea, la misma persona que impulsó que en Guinea Ecuatorial estuviera en una calle en Madrid fue la que no fue invitada. Ahí ya se habla de la inauguración, claro. Es un racismo indiscucional. Eso nos sirve para darnos un poco una visión. Una visión. Sí. Actualmente. Hablaremos un día de la figura de Martino Bonjale en España porque es importante, porque lo que ha comentado es una pequeña anécdota de lo que pasa cuando alguien se mete con el tema del racismo y es cierto error. Juro África, un saludo a todo el mundo. Seguimos firmando y a toda la gente que estáis ahí atrás, a la gente de Barcelona, de Murcia, Madrid, a la gente de Atalle, de Almería, que nos seguís por ahí, a la gente de Bilbao, el Marra, a la gente de Galicia. ¡Juro África! ¡Juro África!